El coche de Sergio El coche de Sergio El coche de Sergio ¿Cómo voy a llegar hasta él? 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 Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Sigo aquí. ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Alto! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tommy! ¿Qué sucede? ¡Vamos, cógelo! ¡Cógelo, cógelo! ¡Vinny! Todo se ha ido al carajo. ¡Eh! Contrólate, Tom. Lo hecho, hecho está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Pauli lo han encontrado. Está en el restaurante George's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí. Rápido. Está bien. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tam! ¿Estás bien? Sí. El coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Gazadlos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Acabaremos con vosotros con vuestro cliente! ¡Gazadlos con los escafullos! ¡Está buena la comida! ¡Probad la especialidad de la cata! ¡Gazadlos! ¡Voy a bajar! ¡Gazadlos! ¡Hay que moverte! ¡Vale! ¡Sergio se escapa! ¡Tam! ¡Hay que coger a Sergio! ¡Se ha ido por... ¡Hoy vas a morir! ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡Ha huido! ¡Va por ellos, Tommy! ¡Vamos! ¡Volvamos al coche! ¡Tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo baten! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Aquí no te caes! ¡Aquí no te caes! ¡Pues cógelo! ¡Aquí no te caes! ¡Aquí no te caes! ¡Aquí no te caes! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?